¿Qué es la situación actual del COVID-19? La situación actual del COVID-19 no es la que vivimos hace unos años, donde todos los servicios sanitarios tuvieron que adaptarse a una situación desconocida, con nuevos tratamientos, con nuevos procedimientos de actuación, teniendo que aumentar la respuesta del propio sistema sanitario ante un ejercicio de demanda que no habíamos vivido en ningún momento de la historia. Además, vimos que la industria, la investigación, hizo un trabajo excelente consiguiendo vacunas en tiempo récord y posibilitando que la situación de la pandemia fuera menos y llegara a lo que está pasando actualmente. El virus continúa y el virus continuará. No lo hará como cuando tuvimos que abrir el hospital de IFEMA o tuvimos que poner en marcha el hospital de emergencias enfermeras de Isabel Zendal, cuando la situación era muy otra. Pero sí va a continuar con nosotros, sí va a requerir que el sistema ingrese, siga ingresando pacientes en los hospitales y sigamos teniendo que investigar y que tratar una enfermedad que se ha quedado con nosotros. Aparecerán nuevas cepas, están apareciendo prácticamente de forma anual y en ellas vemos diferentes grados de infectividad y diferentes grados de gravedad que son los que están marcando la situación actual del COVID en el sistema sanitario. Pero realmente hay que seguir haciendo un esfuerzo en cuidar a las personas vulnerables, a las personas mayores, a los inmunodeprimidos, a los pacientes con enfermedades crónicas y por supuesto también cuidar a nuestro personal sanitario y al personal de servicios esenciales, a todos ellos aplicándoles la mejor solución para el caso del COVID que es la vacuna. Y aunque ya no es la misma situación que vimos hace años, la realidad es que el COVID sigue estando con nosotros, sigue preocupando al sistema sanitario, sigue generando pacientes y sigue generando pacientes que llegan a ponerse graves. Los servicios sanitarios siguen trabajando con el COVID, tanto a nivel asistencial, buscando nuevos tratamientos, como a nivel preventivo, consiguiendo nuevas vacunas que den solución a la aparición de las nuevas cepas. Es importantísimo evitar la infección en aquellas personas más vulnerables, las personas mayores, los inmunodeprimidos, los enfermos crónicos, aquellos que al padecer la enfermedad puedan llegar a sufrir mayores consecuencias, incluso llegar a la muerte. Por eso es importante que sigamos alerta, que sigamos pendientes, que tengamos cuidado con aquellas personas de nuestras familias. Si realmente lo que tenemos que hacer es evitar la infección, evitar el estar en contacto con personas que tengan la enfermedad y, por otro lado, someternos al plan de vacunación que determinen las autoridades a través de los servicios de salud pública. Al no vacunarte, el contacto con el virus es prácticamente seguro, porque en el caso de que se vuelva a generar una epidemia, como ocurre con la gripe, el contacto con el virus con las personas es difícil de evitar. Lo importante es que ese contacto con el virus no provoque la enfermedad. Y para que no provoque la enfermedad, lo que debemos es ir a través de la vacunación y, evidentemente, evitar la exposición al virus en las personas enfermas, evitarlo a lo máximo posible. Realmente, la gente sana no debería tener mayor problema que el saber que su infección puede provocar la infección de los demás. Y entre esos demás pueden encontrarse personas vulnerables que pueden pasar la enfermedad de forma mucho más grave que una persona sana. Pero realmente, el exponernos al virus siempre puede traer la consecuencia de que nos infectemos y que en un determinado momento esa infección pudiera generar problemas en nuestro organismo.